Hola Miriam, soy Martina, te quería felicitar porque superaste los 100 suscriptores. Tu canal está muy bueno. Te mando un saludo, chao. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Espero que el día de hoy estén muy muy bien. Y bueno chicos, hoy es el festejo de los 100 suscriptores. Y para hacer este festejo de los 100 suscriptores, que para mí son muy 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 importantes, y en este momento, cuando estoy haciendo este video, somos mucho más que 100 suscriptores. Pero bueno, el festejo es por los 100 en esta ocasión. Y yo les preparé este maquillaje, que tiene brillos, muchos brillos. Y me inspiré en una bailarina de tango, ¿sí? Para también festejar estos 100 suscriptores. Me inspiré en mi Buenos Aires. Y qué mejor que el tango. Entonces así, estoy bloqueada más o menos como estaría una bailarina de tango en una milonga típica de APA de Buenos Aires. Y bueno chicos, espero que les guste. Y este es el paso a paso de este maquillaje inspirado en Buenos Aires. Y para agradecerles a ustedes que formen parte de este canal. Un festejo importantísimo para mí. Y muchísimas gracias por formar parte de este canal. Un beso. Este es el paso a paso. Coloco un primer para ojos. Este es de la marca ELF. Voy a colocar bastante porque voy a usar colores que quiero que queden bien bien notorios. Gracias. 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 Voy a tomar de nuevo la sombra. En color dorado. Para hacer un delineado. En mi párpado inferior. Y también el tono cobre. perdonen mi voz porque todavía sigo con un poco de gripe voy a arquear mis pestañas y me voy a colocar postizas pero como siempre no se los muestro porque me cuesta muchísimo hacerlo ya tenía hecho una base en mi piel una preparación de rostro así que voy a agregar un contorno que tiene que ser bastante marcadito en mis mejillas y voy a iluminar con este rubor de la marca Strem de Pharma City que yo lo uso como iluminador porque queda fantástico ilumino mis mejillas, mi frente, mi nariz, mi mentón la zona de mi piel y bueno chicos espero que esté más feliz y bueno a la semana de mi piel Ya que les haya gustado muchísimo A mí me encantó hacerlo Me inspiré en ustedes, me inspiré en Buenos Aires Me inspiré en el tango Y bueno, es para festejar que ya somos 100 Y más que 100 Y bueno, les agradezco mucho que estén en este canal Que formen parte del canal Que me dejen tantos mensajes tan lindos Siempre que yo estoy subiendo un video Me dejan muchos, muchos lindos mensajes Y bueno, por eso me inspiré en ustedes Para festejar los 100 suscriptores Bueno chicos, si este video de festejo Que espero que les haya gustado Le dan una manito arriba Un like al video Y bueno, si quieren se suscriben al canal Están todos invitados a suscribirse A compartir este video con sus amigos Y bueno chicos, los espero en el próximo video Un beso grande para todos Los quiero mucho Chau